La aprobación en pleno de esta solicitud de gran ciudad que se tramitará a Andalucía para la aprobación de esta solicitud y automáticamente su publicación en el BOJA, que supone una serie de ventajas en mayor parte administrativas porque ya las supusieron económicamente cuando superpasamos la cantidad de 35.000 habitantes. Eso redundará en una mayor eficacia, dado que podremos resolverle directamente a los ciudadanos en una serie de cuestiones y de trámites administrativos que antes tenían que realizar con otras administraciones que se darán a través de los diferentes distritos de nuestra ciudad. En definitiva, una administración más cercana y más eficiente para los ciudadanos de Alcalá. Bueno, ese será el viernes 31 de mayo, que siempre coincide con el viernes de feria de Alcalá y el día de nuestro patrón, el día de San Mateo, el 21 de septiembre. Entre los puntos del pleno tiene lugar la aprobación inicial de la disrupción de la gerencia del servicio urbano. Es una decisión que supondrá la delegación de las competencias en tres nuevas delegaciones, tanto en urbanismo y planificación estratégica, hábitat urbano y monumento natural, sostenibilidad y medio ambiente. Para mejorar la prestación de sus servicios públicos en Alcalá. El segundo de los puntos es el suministro de créditos para la terminación de algunas obras. Fundamentalmente, el coste de 1,2 millones de euros en dos proyectos importantes de la ciudad, una es la carretera 392, la fase que se está ejecutando, la carretera de dos hermanas, y otra es la camión de llana y la de norte. En ambas se han incluido una serie de dispositivos que tienen que ver con la mejora de la iluminación, con detectores sonoros y de movimiento, con el objetivo de conectarlos con toda la planificación del parcity que se está llevando a cabo de la mano del fondo.